Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a versionar el cartel de la película producida por Pixar para Disney, Inside Out 2, en español del revés y en Latinoamérica, intensamente. Como estáis viendo, el boceto lo hicimos con la colaboración de Mounar, un boceto con cierta complejidad por la cantidad de personajes que aparecen y su distribución. Este dibujo ha sido bastante largo, unas 18 horas de trabajo, en las que hemos conseguido dar vida a los nueve personajes principales de la película. Las emociones, aburrimiento, envidia, asco, tristeza, ansiedad, alegría, vergüenza, miedo e ira. Las emociones las he ido nombrando en el orden en el que han sido dibujadas, es decir, de arriba a abajo y como soy diestro, de izquierda a derecha. De este modo no ensucio la parte del dibujo que está terminada. Como estáis viendo, para darle color a los personajes he empleado una primera capa con marcadores a base de alcohol. Luego he dado volumen con lápices de madera y por último he utilizado un marcador acrílico blanco para intensificar algunos brillos, como en las pupilas. A veces también he vuelto a dar una capa más encima de los lápices de madera con los marcadores a base de alcohol para saturar más los tonos. Una de las cosas que más me han gustado de este dibujo ha sido que he podido utilizar prácticamente todos los tonos de mi caja de lápices, de modo que va quedando una composición súper colorida y que destaca muchísimo con respecto al fondo de color negro que haremos al final. A estas alturas ya el dibujo se estaba haciendo bastante largo. Nunca había hecho una lámina con tantos personajes y parecía que no se terminaban nunca. Aún así, el resultado que va quedando, a mi parecer, es bastante bueno. Y aunque por un lado tenía ganas de empezar otro dibujo y cambiar de estilo, por otro tenía ganas de ver el resultado final. Déjame en comentarios qué personaje es tu favorito y si te apetece que haga algún dibujo en particular. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así no olvides dejarme un buen like, porque ayuda muchísimo. También, si aún no lo has hecho, suscríbete para más vídeos como este. Por cierto, te propongo un reto. Hay un pequeño detalle que he realizado de manera digital y que hice fuera de cámara. ¿Sabrías decirme cuál es? Déjalo también en comentarios. Ahora os dejo con el resultado final. Yo estoy bastante satisfecho, pero a ver qué os parece a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.